José Luis Rodríguez, el Puma, contó que su hija estuvo muy mal tras el escándalo de abuso sexual que estremeció a México hace más de 15 años. Los actores Génesis Rodríguez y Mauricio Islas estuvieron envueltos en una polémica que llevó al actor a los tribunales en Estados Unidos. Génesis Rodríguez en el 2004 trabajaba en la telenovela de Telemundo, Prisionera, junto a estrellas de primer nivel como Gaby Spanik y Mauricio Islas. El cantante se enteró que su hija tuvo intimidad con su compañero Islas siendo menor y lo denunció. En el año 2004, la familia de José Luis Rodríguez, el Puma, se vio envuelta en un escándalo, pues se reveló que su hija Génesis fue víctima de supuesto abuso por parte del actor Mauricio Islas. Esto se habría dado cuando ambos fueron parte de la telenovela, Prisionera, en la cual trabajaron junto a Gaby Spanik, Diana Quijano y Gabriel Porras por mencionar algunos. Todo ocurrió cuando Génesis tenía tan solo 18 años y Mauricio Islas tenía 31. De acuerdo a lo que reportan diferentes medios, en aquel entonces el villano de la telenovela aceptó que tuvo intimidad con la hija de José Luis Rodríguez, aunque mencionó que todo fue con consentimiento. El intérprete, culpable soy yo, cuando se enteró de todo denunció al actor, quien fue detenido y pasó algunos días en prisión. Para recuperar su libertad se sabe que tuvo que pagar una fianza de algunos miles de dólares. El juicio se llevó a cabo en Florida y el juez determinó que Mauricio Islas era inocente, por lo cual el famoso quedó libre de cualquier cargo. Hasta el día de hoy el famoso externó que es inocente, pues de lo contrario estaría preso. Ahora en una entrevista con Jordi Rosado, José Luis Rodríguez, el puma, se sinceró sobre lo que sucedió con su hija tras el escándalo con Mauricio Islas, pues reveló que Génesis le fue muy difícil salir de esta situación. Incluso intentó atentar contra su vida. Le costó muchísimo salir de ese hoy. La gente no lo sabe, pero casi pierde la vida. Hubo un intento de irse del cuerpo. Ella estaba destrozada. El cantante recuerda que a su hija le costó mucho salir adelante después de lo que pasó, lo cual lo define como una canallada, algo muy estúpido. Cuando le abres la parte de tu casa a alguien que se cambió la ropa para ir a un sitio. La traición viene de la parte más cercana, tiene que estar junto contigo. Eso ya pasó, perdonamos, pero es tan difícil perdonar, mencionó. El puma admitió que algo que admira de su hija fue el gran valor que tuvo. Aunque estaba destrozada por todo lo que sucedió, tuvo el coraje de terminar la novela, pese a que todos creyeron que renunciaría. Eso me hizo admirarla muchísimo. Qué valor, como estaba por dentro la muchacha y terminó la telenovela que estaba haciendo después se derrumbó por completo, confesó. Finalmente, el intérprete de tengo derecho a ti. Admitió que fue uno de los momentos más difíciles de su vida y que les costó salir adelante como familia, pero en la actualidad su hija está mejor que nunca y triunfando en Hollywood.